Muy bien, vamos a comenzar entonces a repasar toda la actualidad. El primero de los temas tiene que ver con el Parque Municipal Independencia. Allí el próximo lunes se va a estar realizando la inauguración de la temporada oficial de pileta. Vale recordar que durante este año, durante el año 2012 en realidad, varias fueron las preocupaciones que se vivieron en el Parque Municipal a raíz de los desbordes que se fueron produciendo en el río Luján. El director del turismo municipal, el señor Marcelo Melo, hacía referencia a este acto que insistimos, se va a concretar el próximo lunes. Imprenta Artes Gráfica les desea felices fiestas a su distinguida clientela y un próspero año 2013. Marcelo Melo, director de turismo, el próximo lunes, inauguración de la temporada de la pileta municipal en el Parque Municipal después de algunos inconvenientes. Sí, hemos tenido bastante inconvenientes para que tengas en cuenta. Desde agosto al día de hoy en el Parque Municipal hubo 7 inundaciones. Así que se está trabajando muy fuerte en todo el parque, incluso en la pileta, pero llegamos a tiempo para inaugurarla dentro de los primeros 10 días de enero. Lo vamos a hacer en la inauguración este lunes a la mañana, para que todos los chicos de la ciudad puedan estar participando de esta linda pileta que tenemos los mercedinos en el Parque Municipal. En esta oportunidad los trabajos han sido mayores, entiendo, teniendo en cuenta el gran deterioro que han producido estas inundaciones. Sí, sí. Por eso te decía, no solamente la pileta. La pileta volteó una pared completa, la complicó bastante. Se está trabajando, aún se está trabajando, incluso los alambrados no quedaron de buena manera. Todo lo que estaba guardado en el parque también se inundó. Por lo tanto se viene trabajando muy fuerte, pero con la intención de llegar tranquilamente para el lunes para hacer la inauguración normalmente. En algún momento se hablaba de que se iba a cobrar, y lo habíamos hablado con usted, entrada para el Parque Municipal. ¿Esto se ha postergado, atendo a toda esta situación que se ha producido en el parque? No, no, no. Fueron trabajos paralelos que se fueron realizando. Mientras se estaba trabajando en el parque, se subió al Consejo Deliberante la posibilidad de cobro de entrada por parte de la cooperadora, para darle un impulso mayor al parque, para que el parque sea un verdadero atractivo turístico, para que hacer trabajos fuertes para cambiarlo y tener el parque que todos queremos, con seguridad, con distintas atracciones, de ver la posibilidad de atraer inversiones para darle otra impronta a lo que es el parque municipal. Así que está en el Consejo Deliberante, pasó a comisión, así que estamos esperando que los concejales decidan para ver qué es lo que vamos a hacer con el parque. Como siempre, ¿cuál es el compromiso de la gente para con el cuidado de este sector de la ciudad? No, no, no. Siempre seguimos teniendo la misma problemática, por eso mismo estamos bregando por esta posibilidad, para darle una estructura diferente al parque, para trabajarlo diferente, para que lo pueda disfrutar mayor cantidad de gente, pero en otro ámbito. La idea es esa, por eso se subió este proyecto, la idea es que haya seguridad, la idea es que se pueda hacer la mayor renovación de mesas y sillas, los fogones, porque más allá de las inclemencias climáticas que viene sufriendo el parque, con las roturas que eso genera, tenemos muchos hechos de vandalismo, por lo tanto, son muchas las cuestiones o los frentes que hay que atacar y la idea es darle un fuerte impulso para que esté lindo y que todos lo puedan disfrutar.